Música Somos un grupo de gente de la comunidad, de diferentes actores, pescadores, guías, estudiantes, madres de familia, que nos activamos para realizar actividades de limpieza, básicamente costeras y submarinas, para combatir con las instituciones del Estado en algo la contaminación plástica que llega por las corrientes marinas a Galápagos. Como siempre, como siempre, vamos a ver el producto más curioso. ¿Cuál es para ustedes? A ver, ¿esto de acá? Una botella de chaymí. ¿Chaymí? Hay otro de chaymí. ¿Otro de chaymí? ¿Puro de chaymí? El Frente Insular soy yo, eres tú y somos todos los que queremos hacer algo por Galápagos. Dependiendo la actividad, pueden estar 100 personas, pueden estar 10. Hoy día, por ejemplo, convocamos a 60 personas, solo con decirles que había llegado un poco de basura plástica a nuestras costas. Nos activamos, que es la forma de decirlo, por medio de WhatsApp o redes sociales, y hacemos una invitación, entre comillas, informal, y se suman. Como lo pueden apreciar, vienen guías, vienen jóvenes, niños, y un grupo muy importante, que es parte neurálgica del Frente, que se llama Jóvenes en Acción Galápagos. Es una parte también de la comunidad del Frente. Nos hemos reunido de diferentes grupos con un fin común, que es reducir el uso del plástico y también concientizar a la gente local, más que nada, y también a los turistas, al problema del plástico que tenemos aquí. Yo ya vivo hace ocho años aquí. Recoger el plástico es muy bueno porque ya no afecta a otras especies y mucho peor a nosotros, porque si un animal se come plástico y después los pescadores lo agarran y nosotros lo comemos, nosotros estamos comiendo plástico. Sí, es importante porque estamos ayudando a cuidar nuestro medio ambiente, pero nosotros no somos recolectores de las otras personas. No hay palabras para describir la cantidad de plástico que hemos recogido. ¡Gracias! ¡Gracias!